el guzmán el patón y luego se estrella y lesionó a sí caray y se molesta muchísimo porque le corta la salida pero sí o sea efectivamente se le cruza eduardo aguirre o es penal es penal si es que el árbitro mira mira es penal tuvo que ir a solos y ahora en esta temporada de regreso con los tigres ya el tuque le ha dado la títula se le alcanzó a ver la palmera arriba josé rivas alcance charla para fuera de la cancha sin embargo parece que acaba de perdonar en un error gravísimo diego hernán el pulpo que sale de esta manera que toca muy largo pero mira todavía la compone y atención que aquí viene de los tusos que digo gol golazo de de la rosa indicaciones viene el de donde pega va sobre el arco privado tigre se va a quedar con ocho honestado por cual de por cual de ladillo y en consecuencia expulsado ahí la vemos ahí la vemos la pierna arriba la pierna arriba el contacto existe la tarjeta me parece que se la gana no vuelve mal y ahí está en otra toma observamos la jugada del portero en el rebote va para adelante el atlético de san luis acá la pueden generar el coque sorprende gol golazo golazo del coque roberto ahorita regreso ahí ya lo vio castro exactamente en la línea del medio campo cargado a la derecha sabe dónde están y hoy hay mientras dato duilio nos reservamos como crees en la final tiene que terminar con un vientre y se va a ir navale se va a ir porque estamos en estado vamos a ver ahí está la segunda para Nahuel Guzmán y se va que loco partido para los tigres no hay falta le quitan la pelota limpiamente y viene el trazo largo pavón va a llegar el balón Nahuel Guzmán juega muy bien fuera de su área y sigue pintando y sigue Nahuel la gente se anima y ya la regó Nahuel se la dejó a Cardona viene el disparo nada se salvó por nada el equipo de tigres generar peligro con este trazo Nahuel Guzmán sale la quiere controlar con el pecho cuidado se comprometió la tiene Bayro Bayro, 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 Bayro gol 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 de Moreno a pase de Nahuel la verdad tomó la peor decisión y la decisión que tomó la ejecutó muy mal lo hizo fácil torpe la tocamos la servimos la mantenemos vamos para Nahuel 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 no lo puedo creer Nahuel Guzmán en esa pelota va gol y que clase de crítica de jugada Tuca te lo hubieras devorado se te estaba cayendo del pedestal no se me se nos caía a todos a Nicolás la en la liste